Música Los recuerdos sí, están ahí, no se borran, pero se hacen nuevos. Se hace vida nueva, se hace la espiritualidad, es importantísimo porque para mí es una satisfacción y un consuelo el compartir con todos los demás. Un encuentro con gente nueva, con gente mayor, en la cual yo me siento emocionalmente y además puedo ir profundizando en la fe. Me ayuda mucho en mi vida espiritual. Música Pues es un movimiento de laicos mayores, jubilados. Empezó en Francia con un grupo de jubilados y luego se ha ido extendiendo ya por todo el mundo. Y entonces el objetivo principal es cuidar la espiritualidad, la amistad y el apostolado de los mayores. Música Me ayuda muchísimo. Mi marido y yo hemos estado yendo durante ocho años. Él falleció hace cinco y veníamos todos los jueves sin perder ningún día la misma ilusión. De reunirnos con todos los compañeros de la parroquia y felices del todo. Falleció él y he continuado yo yendo. Música Para mí ha significado una unión y un despertar de las cosas que necesitamos a nuestra edad. Hemos compartido muchas cosas, nos ayudamos mutuamente y participamos en todo lo que la iglesia nos pide. Música Vida Ascendente es el gran movimiento de los mayores en España, prácticamente en el mundo, es el gran movimiento de los mayores. Y por supuesto una diócesis valenciana que fuimos de los primeros en toda España en tenerlo. De hecho es muy numeroso, tenemos muchos grupos en muchas parroquias y la verdad es que es un movimiento que está en expansión. Estamos ya alrededor de los 900 miembros de Vida Ascendente y está por toda la diócesis. El objetivo principal es cuidar la espiritualidad, la amistad y el apostolado de los mayores. La espiritualidad porque no es la misma espiritualidad una persona a los 65 que a los 80 que a los 15. Esa vida de oración del mayor con Cristo nos impulsa a vivir ese mismo amor en pequeños grupos, es la virtud de la amistad. Es el amor fraterno, amaos unos a otros como yo os he amado y es la base y fundamento de la amistad como pilar esencial en el movimiento de vida ascendente. Son grupos pequeños donde se establece una comunicación muy importante, muy íntima entre los miembros y después esto nos lleva a un compromiso dentro de nuestras parroquias porque es un movimiento que fundamentalmente está dentro de las parroquias. Mucho, a mí me ha servido mucho, mucho, mucho. Es mi ilusión, aprendo mucho. Siempre se me queda la frase de que a nuestra edad y con nuestras limitaciones. Los grupos de vida ascendente vivimos en esa amistad en que todo el mundo se quiere, se ayuda y se acompaña mutuamente. Es muy conocido que la mayoría de los miembros de vida ascendente están en cáritas, en liturgia, en canto, en catequesis, en pastoral de los enfermos, en otros muchos sitios. Porque con lo que nosotros recibimos de Dios en nuestra vida de oración, lo que nosotros compartimos mutuamente en nuestros grupos de vida ascendente, es lo mismo que llevamos fuera a los demás. Lo que allí vivimos, luego también lo retransmites en casa y nos viene muy bien en casa también. Me sirve de mucho porque cuando yo entré en vida ascendente, yo estaba en pleno duelo de la muerte de mi marido. Y a mí me ha ayudado mucho a superar un poco todo el dolor que supuso la muerte de mi marido. Y me ha ayudado mucho a ir manteniéndome día a día con fe, con esperanza, agarrándome a lo que Dios quiere que haga. Yo salgo por la mañana de casa y yo sé que la mano del Señor la tengo en el hombro de continuo. Con Dios, con mi Padre, estoy bien donde esté. Que es fundamental que los mayores vivan también y tengan ese ámbito de vivencia y de formación y de espiritualidad. Porque los mayores se sobreentiende que como vienen a misa, pues ya está. Pues no, yo creo que hay que cuidar mucho a los mayores, hay que cuidar su espiritualidad, que es muy especial. Somos un grupo de laicos importante, de transmisores de la fe. Los abuelos son fundamentales y nuestro testimonio es importante porque saben que por nuestra fe nosotros vamos a estar siempre, siempre al lado de ellos. El futuro de la Iglesia del Mundo es de los mayores y de los jóvenes. De los jóvenes porque lo tienen que construir y de los mayores porque tienen que enseñar a los jóvenes a construirlo con la sabiduría de la experiencia de la vida iluminada por Cristo. A mí me ha ayudado muchísimo porque te encuentras el apoyo de hermanos de unos a otros, te encuentras que la gente te quiere y te ayuda a ser cada día un poquito mejor. Uy, a mí me ayuda muchísimo y nos ha hecho mucho bien porque llevamos un librito que es todo para la edad nuestra. Nos enriquece muchísimo, muchísimo. Estamos deseando que llegue el martes para juntarnos. En la vejez seguirás dando frutos. Pues eso es lo que hacemos nosotras, que a pesar de los años tenemos deseos de seguir dando frutos. ¡Gracias! ¡Gracias!